Mike Tao, ¿en algún momento vivirá o se familiarizará con Trolley, Maya, Kela y así? ¿Cómo que Mike Tao? O sea, como... Mikechu Mikechu Mike Tao Digo yo, ¿qué dice este? Mikechu O sea, más adelante, pues va a interactuar, va a interactuar con los demás, sí, pero... ¿Va a ser parte de la manada? Ya lo veremos Ya lo veremos Si quieren saber No, al principio no Ahora mismo es villano, ¿vale? Asumirlo por muy majo y buena gente que parezca, es villano, ¿vale? Es villano, chicos Mike Tao nos traicionó ¿Cómo que Mike Tao? Mikechu Es que se me quedó, a ver, vamos Con la siguiente pregunta Eh... IsaGamer nos pregunta ¿Cuántos musicales habrá en la temporada 3? De momento solo dos canciones De momento O sea, la primera Ya sabéis que me encanta empezar con una canción súper, súper, súper top O sea, tuvimos Chocolate con almendras Spoilers Spoilers Mientras estemos estrenando las pérdidas de Mike y tal Yo hago al margen una canción Y la canción, pues a lo mejor va animada en Minecraft o en 2D con unas pérdidas de Mike Eso no lo sé, ¿vale? Porque quiero hacer muchas canciones originales Quiero sacar nuevas canciones y tal para el canal Pero bueno, también tranquilito Porque el año pasado hicimos muchas Y a lo mejor fueron demasiadas O sea, porque empezamos con Tú eras quién Hicimos la mejor canción La de Nómines más La de .exe Y al final Creo que alguna más Al final, pues claro, dejan de ser tan especiales Porque es como, venga, otra y otra y otra Sí, bueno Este, de que va a haber canción Va a haber un, este, cosas musicales Va a haber, pero vamos con calma, ¿eh? Siguiente pregunta Siodani2103 nos pregunta ¿Habrá más fusiones de los personajes? Pues, como, o sea, más, dicen, más, diferentes Yo creo que sí, a eso se refieren más O sea, fusiones En el momento, la única fusión que hay es Mikelino Entonces no va a haber más Vamos Sí, yo creo que no O sea, en la temporada 3 no va a salir ninguna otra Es que, eh, para fusiones se necesita un entendimiento muy, muy especial Entonces, de momento en la serie, sí Solo la tienen, eh, eh, Trollino y Mike Trollino y Mikelino